Royce This the remix baby Mike Towers Royce Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Que aprovecho mas ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo duermo solo Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Que aprovecho mas ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo duermo solo Ya yo no duermo solo Es un demonio hecho a mujer Tenia novia y me deje sin pensarlo Llévenme un dispensario En su teatro fui un mujer Imposible no escoger Intentarle Ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoro Al país que yo cantaba Ella fue el clasbolo Yo nunca pude dudar Si me gustaba o no A mujeres como tu Es que uno le da el valor Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con mas ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Si te digo que te amo Que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con mas ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Bailando boca a boca Contigo perderme Yo contigo perderme Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte Tenerte Ella me enamoro Y hace todo lo que pide Ella me enamoro Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte 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 Oh Mike Towers baby Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacer mis tragos de dolor A sacarme sus secuelas A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún las siento Venga Venga Arráncame sus sueños Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga Arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina el sabor Que su lengua me hizo daño Venga Arráncame sus sueños Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Venga Arráncame estas venas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo Y seré tuyo Mientras tanto Dame tu aportación A sacarme sus secuelas De mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún las siento Venga Arráncame sus sueños Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga Arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimina el sabor Que su lengua me hizo daño Venga Arráncame sus sueños Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Y toma este encendedor Arráncame estas venas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo Did y'all miss me? Who's the king? No, no Escucha las palabras Arráncame tú Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame tú Quiero ser de ti No quiero sus huellas Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo Con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Me sobran las palabras ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor Amor del alma Puedo tocar el cielo Compete en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz ¿Qué hago yo? Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Romanticamente Los zorros Los zorros Van Me sobran las palabras Me sobran las palabras Me sobran las palabras Y será Y será De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos Sus ojos me guisaban Que él amaba Como hace mucho Que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Como ayer Recuerda aquella luna En su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Míntese No me importa Creeré Lo que digas Tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Mienteme No me importa, creeré Lo que digas tú Te olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Váyate a mi mamá Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Lloraré Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Mienteme No me importa No me importa, creeré Lo que digas tú Te olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Ay, mamá Ay, mamá Ajá Se oyen rumores En las calles En las calles En las calles Una asesina Una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto Envenenador De mis tormentos Fuiste ser peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Te he puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja De sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto Envenenador De mis tormentos Fuiste ser peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto Con un secreto Envenenador De mis tormentos Fuiste ser peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Música 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 Tú Monchi Y yo Alexandra Música El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Música Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Música Estando con ella Y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Música 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 Y yo no quiero seguir así Música 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 Siempre estamos viviendo con la traición Como pa'l dolor, mientras con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida, dice que no supe amarla Y a mi princesa no vuelve con de mí ¿Qué tú hiciste para que ella se fuera así? Yo que tantas veces me advertí que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú le rompiste el doce corazón Y con este dolor me muero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! But you didn't know Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia, te hago falta, a ti me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Tú no va que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de partizar Si tengo miedo cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Pachateo de mamás Pachateo de mamás Te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal y tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Cuando vea que de verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de partizar Y tengo miedo cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Y hasta me puedo matar